Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí con una persona que va a recoger una despensa para Lucía Reyes. La despensa la donó Lupita, mejor conocida como la dentista, Lupita Romero. La persona Lucía no pudo venir por motivos personales, pero esta despensa ya se le había prometido, así que se la vamos a preparar y se la vamos a dar con ella. De antemano, pues les pido aquí de una vez el video. Muchas gracias por haber visto todo esto, espero les siga gustando y pues sigan apoyando. Hasta ahorita esto es lo que se ha escogido, papel de baño y un kilo de blanquillo. Nos están haciendo la cuenta para ver qué más alcanza. ¿Cuánto va? Ahí van 357. Ok, entonces vamos a escoger 150 más. y en como e e e e e e